En esta vida, cualquier que dice ser tu hermano, te puede matar, o quitarle a tu mujer, o saciarte con los monos, yo no confío en nadie. Tú estás dolido, a mí no me interesa tu amistad, ni pa' coger el impulso a mi pana vuelvo pa' atrás. Tu jevita priva en santa, hasta el palomo le da, tan en para, sigo en baja, si su voz te va a matar. Es la verdad, cuando me escucho tienen que bajarle, yo no soy el profesor, pero yo vine en señales. El bobo, cambiale, va a ver bobo cuando jale, si le asobo lo de balde, va a darle tu erito a soltar. Si te llenaste, yo traje esta pita, justo más que la sofita, cuando me subo a la pita. Las menores acidas, quieren darme su chip, ya tengo un flow insuperable, yo no soy materialista, panita. Tengo los noderos, busco cedeo, donde llego, freno feo, como lebro un ladonqueo. No vengas con divareo, tu dema, yo te la leo, baby, llépame la pita, pa' que cierta el tandungueo. Tú estás loco, manito, tú lo que eres un chota. Nadie corre contigo, compadre, porque tú eres un chota. Ay, 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 como el pecado va a morir por la boca. Ay, 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 pa' los chotas como tú, ranita, voy soltando bala loca. Ay, 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 y con el amor, me dijo y la tola por si tú te que yo vengo de un bloque. Demasiado redacta, perro alpilado en villa de traición y de maldad. Yo no confío en nadie, de nadie me voy a dejar. Dicen que son mío y me clavan el cuchillo por detrás. Porque me busco, eso es lo que te quilla. Judas vendió a Dios con un beso en la mejilla. Pa' los chotas como tú, tengo pa' de chukis que se empatilla. Si le dan patica, he muerto, no camilla. Ay, 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 nadie corre contigo, compadre, porque tú eres un chota. Ay, 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 como el pecado va a morir por la boca. Ay, 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 pa' los chotas como tú, ranita, voy soltando bala loca. Ay, 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 y con el polmón de huila, tola por si tú te equivocas. No te tires que hay erizo, no te tires que hay erizo, no te tires que hay erizo, no te tires que hay erizo. Si yo soy como el polmón y si te encuentro de dos pisos, respeto pa' to' los cunis, que están en los penales, pagando condena, por no sabiar un tona, que fue así. Baby, Jell, el mejor de la nueva, dime, Miguel, la para, Davey, en la vaina, ya no es fin y neno, ahora es neno, tatu, titi, tuba, bloque 19. Eh, 186 y Aduo, el pentágono. Yo soy mi Terandi, ya tú me conoces. No sé.